Hola chicos y chicas, bueno estamos aquí Bueno chicos, he estado aquí viendo un vídeo de, bueno, más oyendo de esto, de estos, de, de, yo he puesto este comentario, pues de, joder, pues de, de Rubius y Vegetta, del canal de Vegetta Y os quiero decir que, os acordáis que yo tengo muchos mundos, hasta en el canal los he grabado, que tengo muchos mundos de, de esto, a ver, que tengo muchos mundos Y a veces algunos se me han ido borrando y otros se han ido empeorando, que tengo el de Natural Land que se me burrea, pero los yo, o sea, a día de hoy, no sé qué tal estará porque tengo mucho el tema de las versiones No he entrado desde hace tiempo, pero sé que está en pie todavía ese mundo y ha durado ya dos años Bueno, os quería decir que este es mi nuevo server, no, este no, este es mi deluki, este es un youtuber muy famoso Que ahora está empezando a ser famoso con los servers Dice, invita a mi mundo para, bueno, este es mi mundo, Natural Land, se me pueden unir 20 personas No sé cómo cambiarle el logo de hacernos, pero bueno Hace, chicos, hace como de, o sea, ah, joder, hace 7 meses vi un vídeo de un youtuber que Mojang igual eliminaba Aternos y yo justamente, me están instalando esto Oye, eso se ve raro, ¿no? O me da, o me da a mí Sí, pues se ve raro, eh, se ve raro La primera vez que me he fijado, eh Hostia, pues para que quede grabado, obviamente Es que se ve raro cuando amplías No sé si se ve como Sí, marea, eh, marea No sé A mí me ha marcado un poquito Esta es mi nueva serie Y esta es mi nueva casa, flipa, chaval Es la más pequeña que he construido de la casa moderna Ya tenía dos como estas Una y luego otra En la última serie con mods que dice, pero claro Y aquí diréis que me está jugando Pues está jugando en Echo, que es en el Club Es en XKey, y eso Y pues luego va a jugar mi prima No hay a 11 Y luego pues yo, yo soy el admin Y mirad, flipad con mi casa Es casi idéntica a la otra No hay mods, esa es la pena La pena, pero esa es la pena, tío Aquí hay en Juelotes que el único que está activo es Morty Benito y Ricky están ahí Este es mi golem que ha bajado Ah, no Este es uno de mis golems sin nombre O sea, esto es mi mundo de un servidor, eh No sé llamarle mi mundo de lengua Pero es un servidor Roberto puños duros Lo he puesto en Turo de Cosa Porque Roberto puños duros va a estar fuera Aún no me he hecho el terreno ni el jardín, pero bueno Y desde aquí pues hay dos camas que ya las cambiaré Porque al otro piso, haré otro piso de arriba Y aquí están los dos ajuelotes Estoy en modo, estoy en modo creativo Sí, pero bueno, ¿qué pasa? Luego cuando tenga ya todo, pues sin modo supervivencia Haremos vídeos y iba a generar un logo también Pero bueno, digo, ya he pasado que me hago un vídeo Y puedo tener comandos, que no podía, eh Justo voy a hacer esto, mira Tiene No, es que justo en mayúsculas me las pone Y tengo que eliminarla, a ver Bueno Y aquí he copiado un poco a Karmaland Pero no, porque yo también tenía el mapa de Karmaland Esta es mi casa, ¿no? Aquí tenemos las casas, un pueblo Y he copiado en este sentido a Karmaland En vez de Karmaland, porque yo no tengo el modo de ser Lo tuve y lo puse en un logo falso de Karmaland Pero es el, el de Kitture Es uno de cuadros de internet Que, que yo haciendo el chorro de Karmaland O sea, me puse fotos de sal de P Pero haciendo el chorro Y lo puse ahí Pero es que es un modo de maestro de cuadros No es muy listo, pero bueno Ojalá, acaba con esto así Pues bueno, lo ideal es que aparezcas aquí O sea, la primera vez que entras a este server Lo... ¿Cómo se dice? Ay, es que me tengo que pensar Lo ideal es que aparezcas aquí Y lo justo aquí Aquí, en este bloque Porque yo me busco un spam point aquí Y en el club también Y bueno, diréis ¿Dónde está la casa del club? Él como siempre Siempre va a lo suyo Y nunca hace su casa Pues sí Esto no sé si quitarlo ponerlo Porque aquí habrá mucho pueblo Y claro, también invitaré a Alain El crafterosito Tu perosito HD Pero claro Lo pondré O sea Coger a Alain Al crafterosito Lo pondré en supervivencia Y lo soltaré aquí en el bosque Que se busque la vida Porque claro Y bueno Y bueno, diréis ¿Dónde está la casa del club? Del eco Pues aquí Porque Luego voy a enseñar La semilla No la semilla O sea La dirección IP Muchos no lo enseñan Pero para Entrar a la dirección IP Hay que hacer algo De adaptarnos De calqueado Y eso Bueno Eso es por aquí Y diréis A ver, espera, eh O aquí el diamante Esto lo ha puesto el eco Esto lo ha puesto el eco Está clarísimo Se mostró el micráfico Y diréis ¿Dónde está la casa del eco? Ah Si yo no lo veo por ningún lado Pues es esto de aquí Ah, pues se ha tapado esto Pero es que esto es un búnker de él, eh Yo le he puesto a la obsidiana Y mirad Esto es su casa Y tiene lobos Bueno, aquí tiene un lobo Que lo puso en invisibilidad ¿De lo restico? Bueno, no se puede Si no Claro que lo haría Y este lobo Lo podría O sea Lo podría matar ahora mismo Pero no Bueno, porque si no Luego se cabre Y me pone la dinámita Mirad lo que tiene aquí Encima solo tiene en modo Lo consigue en modo creativo Pero bueno Hostia, es que estas teletes A después que no es una Para explotar de la casa No se las voy a quitar Que sería lo ideal Y dices ¿Por qué margen tú este asunto? No, porque luego Se enfada más Y sí que me las puede Poner otra vez Y aquí le he hecho Una escala de O sea, de obsidiana Aquí pues que tenga sus cosas Porque claro Él como cuando tenía amor Pues petaba mucho Se ponía carrión Coches Y pues claro Aquí queda lo suyo Es cierto hablar tanto ¿Esto lo genera un búnker o no? Bueno, tú quédate por aquí Que ya vendría a adaptarte Lo ideal es que este Se quede libre Y tire por los pueblos Que vaya timando Pero claro Para obtener estas llamas Hay que matar a este Pero no sé Si hay que obtener Unas llamas ya Joder Un Juan Carlos Hola Juan Carlos Bueno Y esto lo he copiado carnal ¿Por qué esto también Es un lugar de carnal A ver Igual me hago la miniatura aquí Porque claro Porque claro Hola chicos Pues bueno Porque ¿Qué os iba a decir? Es que tengo perdida De memoria últimamente Mira que me basa Es que no me lo he sabido Ah, sí Que tenía otra skin ¿Vale? Tenía una skin Como una skin Que se llamaba Como Fire o Fire algo Y yo la personalicé A mí rubio Con el pelo de algo Cuando lo tenía el árbol Porque me lo he cortado Y antes tenía una trenza Pero para recordar el pelo Bueno, en fin Vamos a meternos en el mundo de Minecraft Pues que Si quieren He toco una versión o algo La 1.20.3 Y se me ha cambiado la skin Y los ajustes también se me han cambiado Y creía que se me había hackeado el Minecraft O algo así O sea, me había cambiado Pero bueno Bueno, en fin Que ya tengo todo bien Ah, voy a decorar justamente así Con esto Y bueno Con el ojo Con las escaleras Y las escaleras Bueno, en fin Que se me ha cambiado la skin Personalizada A ver como lo de... Uy, tiene mucho bug Y... Un mundo con bug Para un mundo online No está bien Lo dejo así o no No, porque claro Luego no se va a poder saltar Hostia, va muy bug, eh Qué raro ¿Qué es mejor así? O si alguno de mis amigos Tiene un problema aquí Que se ponga a pelear Y suba así Yo creo que es esto mejor Es que no sé Casi es muy decoración Bueno, así está Y bueno Imaginaos para... Para algo Imaginaos Se me pierde algo, ¿no? Esto es como el cartel Que aquí ponen los ciudadanos De Carmelán Pues sus cosas Lo que han perdido Y eso Pues yo me pondré Aquí una miniatura Para amarte una vez He perdido no sé qué He perdido una cabeza Creeper Un Kedav Que esto es de algo Una espada ¿Veis? O sea, si habéis fijado Esto es una espada Y aquí hay otra Y así puedo hacer Una miniatura guapa Con la de diamante Con la de esta Y también así, mirad También limitaré El caracterosito Que ya lo he dicho O así, mirad O así Es que me diréis ¿Por qué estoy haciendo esto? Para las miniaturas Para que quede bien Pero luego en realidad Esto es así Ya está Bueno, esto es como No sé El periódico Ah Bueno Yo me voy a mi casa Ya a tunear cosas Es que diréis Markel Todo el rato tú así Si no usas música Y no oyes nada ¿Qué te pone esto aquí? O sea, que aburrido estarías ¿No? Si no oís nada Pues no Porque resulta Sabéis los vídeos de Karma El que os he puesto al principio A veces lo uso para verlo Pero otras veces lo uso como de podcast O sea ¿Sabéis que hay gente de 50 años Que planchándose por el podcast? O haciendo sus cosas Pues yo me pongo vídeos de AuronPlay Como si fuera un podcast Pero bueno No sé Como para detenerme Y no sé ¿Qué te pone tan solo? Yo qué sé Y bueno A esta casa Le falta como aquí Otro pisito No así Tan grande Pero un cuadradito aquí Y luego aquí pues Terrenito Un poco de terrenito Aquí pondré mis bambús Esto lo taparé Porque ya sabéis Lo que va a pasar Aquí hay mucho Creeper Creeper Y claro Bueno Este es mi pedazo casa Que flipas Flipas O sea Bueno Bueno pues aquí está mi casa Vale Lo he dicho Adiós Bueno Adiós No Me voy a desconectar Para que veáis la IP Porque diréis Oh Diréis La IP La IP La IP Voy a entrar en el mundo Corre Corre Voy a entrar en el mundo Nunca más la voy a enseñar O sea Solo más en este vídeo Para que se recuerde Dentro del año Y que lo busquen Bueno La IP es esta Vale La IP Es esta Tenéis que poner Món de la N Mayúscula Y eso Para que os unáis Pero claro Diles Venga Voy a entrar Voy a entrar Pero claro No Porque en la Tano Se que hace unos cuantos ajustes Para poder entrar Porque no se puede entrar Por la cara Porque es de una versión Hay que poner ajustes O sea Claro Solo os doy una pista Crackeado En otra forma Bueno Mineluki Que por cierto Ya no se llama Mineluki ¿Ves? Ahora se llama Namecast O casi Bueno Cuando lo queréis llamar Es raro Ah Con una en casa No No es una en casa O es que Me flipa poder entrar Se ve Me siento Me siento Vegetta O Willy Claro Aquí no se pueden poner Mods Pero lo que si se puede poner Son packs de texturas ¿Vale? Porque eso no influye en nada Eso son los descargables Sería fácil También se pueden poner Porque Los packs de texturas Algunos pueden tener jugadores Individuales Los que quieran Y tal vez se pueden poner shaders Y ya no se si se podrá poner Como ambient song Que se oiga la naturaleza Pero bueno No se Bueno es que estoy un poco nerviosillo ya Bueno me siento Imaginaos Willy y Vegetta Haciendo desconectarse Un O sea Me siento Willy y Vegetta Con un servidor Pero claro Vamos a hacer las listas Esto lo ha tenido un niño De 11-12 años Hace 4 años En Youtube En Minecraft Hace así un niño Hace 4 años Se puede meter Pero claro Yo como no Controlo mucho Bueno Hasta aquí mi server ¿Vale? Y claro Si alguno se comporta mal Le cliqueo aquí A un eternos Y a tomar Poku Bueno Agud Lo he dicho Buah natural Lindo Lindo Aunque lo ideal Es no cambiar de servidor Yo me lo quiero quedar Para siempre ¿Vale? Mira Si aquí también te salves Bueno chicos Ya me voy Bueno Adiós